Perdón, ¿nos conocemos de algún lado? Creo que no. Se le nubla la razón, late fuerte el corazón. Cuando ella está con él, no existe nada. Y aunque puede presentir que este cuento tiene fin, vivirá hasta el final su cuento de hadas. Él se encarga de mis culpas, mis angustias y tristeza. Se apodera de mi cuerpo, de mi alma y mi cabeza. Cuando lo veo, yo me siento otra persona. Soy tan feliz que nada temo, nada importa. Cuando lo veo, yo me olvido de la gente. Cuando lo veo, no vive más en el pasado. Vuelve a sentir lo que pensó estaba acabado. Cuando lo veo, ella ve el mundo de otro modo. Tiene ganas de todo. Él se muere por su amor, ella ama su pasión. Su ternura y juventud son un milagro. Pero él sabe la verdad, que en su vida hay alguien más. Y la quiere retener siempre a su lado. Me pregunto qué haría si volviera atrás la vida. Y con veinte años menos, sé que yo me atrevería. Cuando lo veo, yo me siento otra persona. Soy tan feliz que nada temo, nada importa. Cuando lo veo, yo me olvido de la gente. Soy diferente. Cuando lo veo, no vive más en el pasado. Vuelvo a sentir lo que pensé estaba acabado. Cuando lo veo, ella ve el mundo de otro modo. Tengo ganas de todo. Cuando lo veo. Cuando lo veo, no vive más en el pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.